Y quien habló este viernes fue el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien le reclamó nuevamente a la OTAN, ahora para pedirle una defensa de 7 sistemas de defensa aérea, que es lo que necesita este mínimo de 7 Patriot u otros sistemas de defensa de alta gama para poder contrarrestar los ataques aéreos rusos, exhortándolos a intensificar su asistencia militar a Kiev. En un emotivo discurso por videoconferencia ante el Consejo OTAN Ucrania, el líder ucraniano describió el nivel actual de ayuda exterior como muy limitado y dijo que Israel no había sido dejado a su suerte durante el masivo ataque aéreo de Irán el pasado sábado. El presidente ruso Vladimir Putin debe bajar a la tierra y nuestro cielo debe volver a ser seguro y depende completamente de su elección, la elección de si realmente somos aliados. Estas fueron las palabras de Volodymyr Zelensky en su discurso. Por otro lado, el jefe de la OTAN, Jen Stolmberg, dijo después de esta reunión entre los ministros de defensa aliados y Zelensky, que los aliados habían acordado proporcionar a Kiev sistemas de defensa aérea adicionales. No todos los que el gobierno de Irán compartió con Rusia y no todos los 8,500 bombas guionadas. Queridos amigos, el mundo ha visto...